Mira lo que el tiempo hizo con vos O tal vez fue al revés Quien sabe la cara y la seca del viento Mira como te tropezaste esta vez Ah, donde fuiste a enterrar Los años de plomos de nuestros besos Cuando todo vale cero, todo puede lastimar Y el espejo de noche te ladra y te muerde Y claro que muerde Ah, si vas como trompada Sin escalas a la cama Y hoy estás borrachas con las medias corridas Te vuelves ensalada Entre sábanas casadas Bifurcadora de mañanas Hacedoras de malarias Dueña de un corazón Que vive en el congelador Y hace frío Y hace frío Para amarte a vos Donde estuviste toda tu vida No quisiera saber En qué precipicio bailaste a los tubos de la mañana Al anochecer Y pensar que los pibes se voceaban por vos En los bailes de quinto Cuando eras las piernas más lindas Del mundo Si vas como trompada Sin escalas a la cama Y hoy estás borrachas Con las medias corridas Te vuelves ensalada Entre sábanas Gastadas Bifurcadora de mañanas Hacedoras de malarias Dueña de un corazón Que vive en el congelador Y hace frío Y hace frío Para amarte a vos ¿Qué dirán las vecinas Cuando volvés al barrio así? Con un taco en la mano Como un payaso sin reír La madrugada arrastra los pies Vos te subís llorando al auto De no sé quién Te espío de lejos Y aunque no quiera mirar Me llevo a la garganta La imagen de tu último naufragar De la vida triste Que no supiste manejar Del supiro último que diste Cuando tu vida Iban a matar Bye bye Solo se escuchará Bye bye Solo se escuchará En la garganta de aquel Que te asfixia Te quitará la vida Oh 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 Gracias.